Peludo y azul, soy tan peludo y azul, y en esa forma crecí, y muy feliz soy así. Así es, azul, peludo y azul, me ven peludo y azul, estoy contento de ser tan peludo y azul, yo soy peludo y azul, soy tan peludo y azul, ningún color es igual, pues ser azul es ideal. Así es, peludo y azul, yo soy peludo y azul, que nadie les diga que azul no está bien, peludo y azul, peludo y azul, como soy yo, peludo y azul. Peludo y azul, peludo y azul, aunque tal vez no lo crees, de la cabeza a los pies, yo soy peludo y azul, yo soy peludo y azul. Aboa y azules hasta mis pies, serías feliz siendo tú, peludo y azul, peludo y azul. Peludo y azul, peludo y azul, y rosa, soy tan peludo y azul, y en esa forma crecí, y muy feliz soy así. Soy tan peludo y azul, soy tan peludo y azul, me ven peludo y azul, serías feliz siendo tú, peludo y azul, peludo y azul, y rosa.